Me cero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturista le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada por alfresita soperada Que se quiten la ropa cara aquí no le bajamos siempre belinqueando Otro pez como siempre viejo Fue